Bueno, sí, bienvenido Gustavo, un gusto para mí estar acá, Daniel, en tu programa. Y decimos el loco de la Renoleta con, casi te diría como un reconocimiento, ¿no? Porque hay locuras lindas, y decime si no es una locura linda, haber tomado una Renoleta, este furgón, haberla convertido en un motorhome y haberse dejado ser, ¿no? Y haberse volcado a recorrer las rutas argentinas. ¿Cómo fue? Hagamos un poquito de historia. Claro, bueno, la cosa fue así, hace 4 o 5 años por lo menos empecé a ver videos de otros viajeros. Siempre me gustó viajar, conocer, dentro de lo que podía. Y ya te digo, hace 4 o 5 años que empecé a ver videos de otros viajeros. Y pensé a pensar que era posible que se podía hacer sin tener un sueldo no fijo por mes y todo eso. Y bueno, y de a poquito fui dándole forma, fui armando eso. Pero bueno, todo era en la cabeza, era un sueño solamente. Bueno, y de a poco, no sabía primero en qué lo iba a hacer. ¿Y a qué te dedicabas vos? Soy peluquero. Peluquero, ajá. En 26 años que soy peluquero. Y vos es eso, es tu oficio o vos vivís eso. Sí, tal cual, eso. Bueno, y como te decía, empecé como a imaginarme cosas. En principio lo iba a hacer en bicicleta, porque lo primero que empecé a ver fue viajeros en bicicleta. Claro. Empecé a armar alforjas, ya empecé a hacer ese tipo de cosas. Ajá. Y bueno, un poco la pandemia después también trabó ese sueño, esa partida. Claro. Pero aún así seguía imaginándolo y después, bueno, en moto, hasta que apareció el auto, ¿no? No había comprado este en principio, había comprado otro, Renault 4, el sedán. La Renault está común. La común. La común. Y bueno, no pasó nada, creo que una semana. Y un cliente me dice que había una a la venta, pero que estaba en una finca abandonada, qué sé yo. Y me fui a... pero que era furgón, no era esta que yo tenía. Claro, que la 4F se llamó esta furgón. Que es la de carga. La vimos, claro, la vimos nosotros cuando éramos chicos, la usaban, qué sé yo, los repartidores. Claro, para eso fue creada. Claro, claro. Bueno, y la fui, así es que fui a verla a esta finca y estaba, bueno, bastante por el suelo, bastante mal. Abandonada. Sí, pero fue un amor a primera vista. Cuando la abrí, sobre todo el portón trasero, y dije, no, esta es la que tiene que ser. No estaba ni cerca de lo que está ahora, pero sí, me la llevé a casa porque... ¿Te la llevaste tirando? Sí, sí. No, no, la hicimos andar, la empujamos, la empujamos y anduvo, le echamos nafta y anduvo, no andaba bien. Claro. Como a los tirones, pero llegué a mi casa que no estaba tan lejos igual, pero... Claro. Así es que desde ese momento empecé a armarla. ¿De dónde sos? De San Martín. ¿Y ahí en San Martín estaba la... Sí, sí, estaba ahí muy cerquita de Seferino, de la zona de Seferino. Ajá, y ahí nació el proyecto. Sí, ahí empezó todo, era todo un furgón, es decir, todo chapa solamente, y ahí empecé como a armarla, a imaginarme cómo podía ser, y bueno, empecé, le puse un aislante primero a la chapa y después con cajones de frutas fui lijando las tablitas y las fui armando porque es una madera, creo, noble y de paso que es livianita, ¿no? Claro, mirá, ahí está, poné la foto completa para que se sea, esto, esta es la madera de cajón de verduras. Claro, exactamente. Ajá. Sí, sí, sí. Y así revestiste todo el interior de la carrocería, ¿no? Sí, sí. ¿Y lo hiciste vos? Sí, sí. ¿Con tus propias manos? Con mis manos, sí, sí, sí. Sí, sí, así es que, bueno, y bueno, traté de que todo sea más o menos acorde, uniforme al espacio porque, este, bueno, yo duermo adentro. Claro. Tengo las, tengo todo ahí, ¿no? Alguna cocinita, la parte de la cama, el living comedor, está todo ahí. Todo junto. Sí, sí. Ajá. Este, bueno, he pasado frío algunas noches, sobre todo en la Pampa del Leoncito. Ajá. Hice noche ahí. En varios lugares hice noche. Claro. En muchos lugares donde estuve solo, pero... Eso es el mirador del indio en, en, este, Angualasto. Ajá. En algunos lugares que no conocía, la verdad que... Pará, 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 pará. ¿Y la mecánica? También tuviste que invertir en la... En principio en la primera etapa no le hice nada al motor, como la compré, así me aventuré. ¿Y te mandaste como estaba? Sí, solamente cambiamos carburador, batería, esas cositas, y lo que sí, bueno, tren delantero, amortiguadores, pero al motor nada. ¿Y te mandaste? ¿Y cubiertas eso? Le pusimos cubiertas nuevas. Claro. Este, bueno, hablo plural porque tengo la ayuda para ir de amigos, del mecánico, de gente que me da una mano, pero, este... Y nada más, es más, ahora cuando a la vuelta sí le hicimos motor, porque ya estaba consumiendo aceite, y ahí sí le hemos cambiado las bujías que traía cuando estaba abandonada, las bujías y los cables, eso andaba bien, así es que... Mirá Gustavo, ¿y cuál fue el primer viaje, el viaje de bautismo que hiciste con...? No, el viaje de bautismo fue la primera etapa. O sea, yo la compré, y le cambié esas cositas que te dije, y partí el 20 de julio del año pasado, saliendo por acá por Causete, haciendo toda la vuelta, ¿no? O sea, Vallefer, bueno, entre... Causete... Bermejo, el maralle, las chacras, el de ingresar a las chacras, la planta, que es un pueblito que está pasando maralles, que no pasa a nadie. Huellas difíciles. Sí, 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 bastante duro para el auto, ¿no? Sí, claro. Para otro vehículo... Te hacen camionetas. Claro, sí, sí. Sí, mucho segunda, 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 y bueno. Y llegaste. Paciencia. Y llegaste, y de ahí te seguiste. Sí, Vallefertil, Ichigualasto. En Ichigualasto tuve un problema con la rueda trasera, y bueno, tuve que venirme hasta, me trajeron hasta San Agustín otra vez, ahí un señor me arregló el problema de inconveniente y no me quiso cobrar, me quedé en su casa. No me vi. Sí, no pasan estas cosas todo el tiempo. La gente te recibe bien. Sí, pero por supuesto que sí. Es increíble la gente de San Juan, lo que me ha pasado en esa etapa de San Juan ha sido increíble. ¿Y cuánto tiempo duró esa etapa? Ese primer día. 70 días. 70 días, dos meses y piquito. Sí, sí. Llegando a lugarcitos como Malimán, Colangüil. Claro. Que son bien al norte. Sí, sí, sí. Donde en Malimán, por ejemplo, hay una escuelita, que es una escuelita albergue, y dos casitas. Y una capillita. Y eso es todo lo que hay. Como los cuadritos. A Malimán llegué un día viernes, o viernes por la tarde, creo, y no sabía yo que estaba esa escuelita albergue. Cuando llego ahí me entero y, bueno, me dicen, los chicos vienen el lunes. Era justo, me tocaba el fin de semana. Yo iba por 15 o 20 minutos, porque era tomar unos mates, y volver porque no había más nada que hacer. Y dije, no, no me puedo ir de acá sin conocer a esta escuela, a estos chicos. Así que me quedé hasta el lunes, al mediodía, que llegaron en una combi. Son chicos de distintos lugares que la combi va buscándolos. Claro, claro. Y los dejan ahí la semana, y después los vienen a buscar. Gustavo, ¿y cómo es el día a día? Digo, vos tenés una reserva de plata, vas cortando el pelo en el camino. Claro, la etapa de San Juan salí con unos pesitos, pero ahora la etapa que se viene, que es la Mesopotamia, no, salgo sin nada. Salgo a trabajar, a lo que, o sea, tengo un oficio en principio, y si no, bueno, en el trabajo que aparezca, ningún problema. Y vas echando nafta y... Y claro, esa es la idea, ¿no? Avanzar cada vez que se pueda, si hay que trabajar, bueno, se trabaja una semana o lo que sea, y esa es la forma. ¿Y cómo fue que te embarcaste en este sueño? Porque el sueño lo pueden tener muchos, ¿no? Pero hay que tomar la decisión. Llega un momento como que estás ahí y decís, bueno, me mando o no me mando. El tema fue así, este... Claro, es muy difícil porque uno tiene que soltar es lo más difícil, soltar lo que tenés, soltar lo material, soltar las cosas que no, o familia o lo que se llame. Para mí es muy difícil, no es fácil. Pero bueno, cuando uno se acuesta pensando en lo mismo y se levanta pensando en lo mismo, llegó un momento que dije, bueno, algo tengo que hacer. Tengo que tomar una decisión porque no estaba, ya me estaba como volviendo loco. ¿Por qué? Porque me acostaba pensando, me levantaba pensando y decía, bueno, y los clientes de tantos años, la peluquería, bueno, o sea, no me lo puedo llevar conmigo, no me puedo llevar la peluquería conmigo, o dejo esto de lado y no pienso más y sigo con lo mío, o sea, tenía que tomar una decisión. Claro. Eso por un lado y después cosas de la vida me han pasado duras y bueno, este... Decidiste aprovechar el momento. Sí, sí, sí. Vivir. Vivir, sí. Perdimos la mamá de mis hijas, mi señora, en el 2010 y bueno, desde ahí yo me quedé con mis hijas chiquitas y bueno, fue un duro y bueno, son cosas que te llevan a decir, bueno, este, si vos tenés un sueño, tratá de ir por él porque si no... Es ahora, es ahora. Sí, la vida se te pasa, ¿no? ¿Y las nenas? Bueno, mis hijas ahora ya están más grandes, este, mi hija mayor, Sofía, tiene 24, va a cumplir 24, mi hija Celeste tiene 22 y Maya tiene 14, que vive con la abuela materna. Era muy pequeñita cuando la mamá falleció, entonces, este, prácticamente, si su mamá es su abuela. Claro, claro. Pero bueno, igual está moja. Por supuesto. En cuanto a todo el tiempo y demás. Por supuesto. Perfecto, por supuesto. ¿Y qué dicen del papá viajero? No, no, hasta ya me conocen así, siempre, siempre me gustó igual, como te digo, salir. ¿Y ninguno se te ha querido colar ahí, subirse? No, 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 ellos me conocen, me conocen de que soy así y, bueno, me apoyo a toda mi familia. Eso es muy importante también, porque el apoyo de la familia es fundamental. Si no tenés eso. Si no tenés eso. Si no tenés eso. Y bueno, y ahí sí, el tiempo es sin tiempo. ¿Y llegar hasta dónde? No sé. No se sabe. Uno empieza y no sabe dónde va a terminar. En principio decía que quería conocer Argentina y con eso estaba y ahora ya quiero algo más. Y lo que pasa es que vos llegás a Misiones y vos decís, ¿cómo lo cruzo a Brasil? O a Paraguay. O a Paraguay o a Uruguay. En Uruguay me espera gente, me espera un amigo, que me lo dice ahora el amigo, no lo conozco. Claro. Que lo espera en Montevideo y uno dice, bueno, ¿qué es lo que me dice un amigo? Marcelo, que, a ver, si vos estás en ese sector, en esa punta de la Argentina. Claro. Y decís, bueno, no, tengo que bajar y ir al sur. Sí, pero ¿cuándo volvés a ese sector para conocer esa? Claro. No, entonces ahí viene lo complicado. Eso es lo que va a decidir ahí en ese momento, seguramente. Qué bueno, qué bueno. Bueno, bueno, la verdad, Gustavo, yo estoy seguro que hay muchos y muchas televidentes que en este momento están soñando con vos, que están subiendo la renoleta con vos, que están viajando con vos. Sí, por suerte he tenido mucho, mucho apoyo de toda la gente, de los sanjuaninos, por sobre todo, que me han apoyado en mi proyecto, en el canal Sonda y Yo por América. Así que, bueno, y el que no me sigue, que por favor se sume ahora... Canal de YouTube, ¿eh? Canal de YouTube. Y el Instagram también se llama igual. Reitéralo, reitero. El programa lo ve muchísima gente y bueno... Reitera, ¿cómo se llama tu canal y tus redes? Sonda y Yo por América. Sonda y Yo por América. Sonda por el viento. Así lo van a encontrar a Gustavo Peña en las redes sociales. Me dicen acá que tenemos un mensaje. Mira, pasando canales, pude ver recién en uno de los canales de la TVA a Gustavo, cuando le hacía el ploteado a su camioneta Sonda. Qué linda quedó por dentro. Y pude ver cuando le hacía la RTO. Saludos y fuerza para cada aventura. Bueno, gracias. Me cuenta por interno que ayer pasaba tu historia en Deportur, que es un canal hermano, que tiene contenidos de este tipo, ¿no? De deporte y turismo. Bueno, así es. Toda la gente te manda saludos de todo el tiempo, de buena onda, buena energía y bueno. Así es que... Y al que no se anima a decirle que se anime a dar el paso, este es mi sueño, pero el sueño de otra persona puede ser otro distinto. No importa. O sea, a veces tenés que soltar, para cumplir sueños tenés que soltar cosas para poder cumplir lo otro. No se puede llevar lo otro. Todo no se puede, ¿no? Y no todo en la vida es plata. No, no, por supuesto que no. De hecho está comprobado. Yo me vi en un vehículo 70 que no lo conocía para nada y me ha llevado toda esta vuelta y sí, prácticamente plata. O sea, muchas veces por ahí se espera tener el cero kilómetro, que no está mal. Está perfecto tenerlo. Quien pudiera, pero mientras tanto el mejor que tenés es el que tenés guardado ahí, parado en el garage. Y a la sonda no la vendés. No. A la sonda ya no se vende. Es parte de la familia, ¿no? Es parte de la familia. Bueno, Gustavo, mucho gusto. Muchas gracias por acompañarnos. No, por favor. Daniel, déjame agradecer a los amigos. Sí, claro. A Marcelo Casiva, que me ha editado la primera etapa. Bueno, a Emanuel Parra, que es mi mecánico. A un montón de gente. A José Luis Torregrosa, que es el dueño del Rombo. Es increíble lo que me ha pasado con esa persona. Porque de conocerlo de nada, me dijo yo te quiero apoyar en tu aventura. Bueno, así que muchas, muchas gracias a todos los que de una u otra forma me han dado una mano. Muchas gracias nuevamente. Todos arriba. ¿No me dijiste cuándo partís? En la semana que viene. Un día de la semana que viene. Algún día. Algún día de la semana que viene. Gustavo Peña, un soñador que se atrevió a, bueno, convertir el sueño en realidad. Y está recorriendo el país en su Renault Neta, modelo 70. Pausa. Ya.